Muy muy buena gente, ¿qué tal? Estamos en un vídeo de Tomás de Marple Snap y hoy vamos a hablar de una baraja de Zoo, un concepto que se ha jugado muchísimo en todos los juegos de cartas y estrategias históricamente. La idea es muy sencilla, ¿vale? Es una baraja de Curvar. Curvar significa sacar esbirros sobre la marcha en el turno de mana que toca. Por ejemplo, turno 1, birro de coste 1. Turno 2, dos esbirros de coste 1. Turno 3, un esbirro de coste 3, un esbirro de coste 2 y uno de coste 1. Entonces, se curva con mucha facilidad, se progresa con facilidad a lo largo de la partida y lo que hace es meterle mucha presión al oponente para que sencillamente le sobrepasen estos esbirros y esta presión y entonces él no puede responder con sus combos o lo que sea que él intente hacer, ¿vale? Concretamente en esta baraja de Zoo, que insisto, yo tampoco soy particularmente bueno aún ahora mismo, me he montado la versión que a mí me gusta con las cartas que me ofrece el juego porque tampoco tengo todo desbloqueado. Lo que intento hacer es tener muchos costes bajos y luego un buen cierre de partida, ¿ok? Entonces, esto adaptarlo por supuesto a la versión que a vosotros más os guste. Imaginaos que en vez de gustaros a vosotros Hawkeye, pues resulta que os gusta Quicksilver porque siempre empieza en vuestra mano inicial. Pues cogéis, quitáis a Hawkeye tranquilamente y metéis a Quicksilver, que es perfectamente adaptable. ¿Que os sobra un coste 1 y queréis un coste 2? De putísima madre. La idea de la baraja que yo os propongo es la siguiente. Tengo muchos costes 1. Ant-Man, que por ejemplo se me divide a tener más costes, o sea, otras 3 cartas de juego y 3 de poder. Electra, que destruye otro esbirro de coste 1 cuando está en la misma ubicación, o sea, que lo va a destruir justo enfrente. Hawkeye, que al revelarse, si juego otra carta el próximo turno va a obtener más 2 de poder. Muy buena para curvar. La chica ardilla, que básicamente lo que va a hacer es invocar otras cuantas ardillas y conseguir más presión en la fila. Mantis, que al revelarse, si consigo adivinar la ubicación en la que va a jugar mi oponente su carta, me va a robar una carta de mi baraja, o sea, un motor de robo impresionante. Tenemos a Nightcrawler, un esbirro de coste 1 que tiene 2 de poder, que vamos a poder mover a nuestro antojo a lo largo de todas las ubicaciones. Muy, muy bueno, de mis cartas favoritas del juego. Ángela, sencillamente espectacular. Una carta que cuando juego, o sea, cuando juego una carta en esta misma ubicación, en su ubicación va a obtener más 2 de poder. Empieza con 1 de poder, pero escala muchísimo. Como condiciones de victoria ya tenemos a cartas como Capitán América, y con su efecto de continuo va a hacer que otras cartas en esta ubicación tengan más 1 de poder, potenciando al máximo esa ubicación y fortaleciéndolo todo lo posible. Luego tenemos, por supuesto, a Cázar, uno de los dioses de esta baraja, ¿no? El efecto continuo, que significa que es un efecto permanente, va a hacer que todas mis cartas de coste 1 tengan más 1 de poder. Entonces, fijaos que tengo 6 cartas de coste 1 y algunas incluso que son de invocación. Por lo tanto, Cázar va a bufar muchas, muchas cosas. Y todos esos tokens, todos esos bichitos pequeños, tokens es un bichito pequeño, ¿no? Básicamente. Va a ser potenciado por Cázar y puede ser una potencial amenaza. Blue Marble, mismo concepto. Efecto continuo, que todas otras cartas tengan más 1 de poder. Todos estos bichitos pequeñitos van a ser muy, muy buenos. Spectrum, que va a hacer que todas mis cartas de continuo tengan más 2 de poder, porque tengo muchos efectos continuos. Es un finisher de coste 6. Y Onslaught, que hace que todos mis efectos de continuo se dupliquen... Duplica todos mis efectos continuos en esta ubicación. Hay una carta que es mejor dentro de este coste 6, mejor que Spectrum, si no equivoco, que es una carta de coste 6 que siempre robas en torno a 6 y nunca antes o después, siempre cuando tengas 6 de mana. Y entonces en ese momento podrías jugarla. Pero la idea es esa. Meter presión al principio de la partida, cerrar con mi coste 5 Blue Marble, Cázar, Spectrum y Onslaught. Muy sencillito, muy facilito. Voy a dejar el deck de la baraja. Y por supuesto también os dejaré la página web donde podéis jugarlo todo. O sea, podéis ver toda la baraja jugable. Vamos a jugar a ver qué tal se da. Vamos a ver con quién nos ponen. Bueno, esto me recuerda muchísimo a los feels de la época de Herston, tío, a la época de los juegos de Estrategia. Y bueno, empezamos. ¿Qué nos ponen en nuestra primera ubicación? Podemos mover cartas de esta ubicación en turno 6. A Nueva York siempre se pueden mover cartas en turno 6 como ubicación. Queremos aprovechar a Hawkeye. Y creo que voy a poner a Hawkeye a la izquierda. Porque básicamente lo que hará es que al revelarse el próximo turno, la siguiente carta que yo juegue aquí va a tener matos de poder. Entonces, pongo a Hawkeye y empiezo a meter un poquito de presión aquí. La próxima carta que juegue va a tener matos de poder. Y tengo que decidir cómo voy a gestionar la presión a partir de ahora. Reemplaza a ambos mazos con 10 cartas de aleatoria. ¿Cómo? No, Distrito X. No, tío, me hago de la estrategia, macho. Vale, Ant-Man es un peligro. Si se va de madre, hay que matarlo. Por supuesto, entonces uso Electra, que lo que hace es que al revelarse destruye aleatoriamente una carta enemiga de coste 1 en esta ubicación. Carta de coste 1 aleatoria. En este caso uso la Ant-Man. Por lo tanto, va a destruirlo sí o sí a él. Y entonces nos servirá para matarle. Y voy a jugar mi propio Ant-Man, que se beneficiará del efecto de Hawkeye que jugó el anterior puto 1, que es más 2 de poder. Entonces, la izquierda la llevo bien. La derecha también en el centro. No ha cambiado nada aún. Pero bueno, ya ha empezado a gestionar un poquito la presión de la partida. El invoque a Ángela en el centro. Esto es una amenaza muy, muy peligrosa. Porque a partir de ahora, todas las cartas que juegue aquí van a tener más 2 de poder. Entonces, yo tengo que decir una de dos cosas. O afronto el problema en el centro, o simplemente lo ignoro y paso a otras cosas. Bien. Me acaban de dar de las cartas aleatorias que nos ha reemplazado el Distrito X estas dos cartas de aquí. Un 0 de mana, 1 de poder. Y un 2 de mana, 1 de poder. Cuando esta carta es destruida, crea al Soledad de Invierno en su lugar. Va a ser la partida que se determina al final del turno 4. ¿Cómo? La partida que se termina al final del turno 4, chavales. Hostia, esto me viene buenísimo. Me viene muy, muy bien. Porque, claro, la partida se va a acelerar mucho. La izquierda la tengo ganada. Voy a centrarme en la derecha, ¿vale? Porque aquí él ya tiene que remontarme y aquí también tiene que remontarme ahora también. Entonces, centro mi poder aquí. Él se va a centrar en ganar en el centro. Y entonces, si yo mantengo los dos flancos izquierda o derecha, sencillamente voy a ganar porque hay que ganar en 2 de 3 filas, chavales. Él ha metido Thor, que es la primera vez que yo veo Thor, por ejemplo. Fijaos que pone Primera Aparición. Esta es la primera vez que yo veo esta carta, así que no sé ni qué hacen. 3 de maná, 4 de poder. Al rebelarse, coloca a Mjolnir en tu mazo. ¿Quién coño será Mjolnir? Pues yo qué sé. Ah, el martillo. Perdón, no me acordaba yo de esto. O Mjolnir, o como se pronuncia, la verdad. Perdóname si alguien es particularmente freaky. La partida termina en el turno 4. ¿Y esto qué es? Al rebelarse, mira los efectos de la próxima carta que jueguen. Entonces, aquí tengo 4 de poder. Aquí 7. ¿Es mejor meter 3 de poder aquí y 1 de poder aquí? No, no he snapeado, no he snapeado. Estaba con ventaja y no he snapeado. No he abusado. Tenéis que recordar esto siempre, chavales. Si vais con ventaja, snapead para aprovechar. O sea, porque sería como hacer la apuesta de que vais a ganar, ¿no? Y sacad el máximo de puntos posibles. Pero mi oponente ha visto que estoy ganando izquierda o derecha, que la partida se acaba en turno 4 y que por lo tanto se va. Me da mi recompensa. Mejoramos a Ángela un poquito y nos vamos a la siguiente. Muy rápido y muy fácil de jugar. Así que el juego de verdad es que se presta a ello. O sea, fijaos esto. Hemos terminado una partida 2 minutos o algo así. Me dan ganas de echarme otra y es que estoy a un botón de distancia. Sanctum Sanctorum. No se pueden jugar cartas aquí. Vale. El tema es, ¿quiero jugar Mantis o no quiero jugar Mantis? Si yo juego Mantis en lugar de Ángela, significaría que tengo que intentar predecir... O sea, en lugar de Hawkeye tengo que intentar predecir dónde va a jugar su carta. Es un 50-50. Porque me va a robar cartas, ¿no? Si acierto dónde va a jugar en la carta, me voy a robar yo una carta de mi baraja. Lo voy a poner en el centro y me voy a jugar al 50-50 a ver si consigo el motor de robo. Lo fallé. Por lo tanto, no robo una carta. Un poquito triste, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, ya sabremos. Desactiva los efectos continuos en esta ubicación. Ok. Aquí no se pueden jugar cartas, aquí no se pueden jugar efectos continuos porque no los vamos a aprovechar. Por lo tanto, no me quedan tantos huecos como para aprovechar. Aquí en esta tercera ubicación no sabemos qué va a ocurrir todavía. No interactuamos con el Snap porque no sabemos cómo va a terminar tornándose la partida y tengo que ver un poquito de qué va el rollo, la verdad. Ángela, Ángela, Ángela. Podría poner a Ángela aquí e intentar desarrollar fortaleza por ahí y luego simplemente los efectos continuos jugarlos aquí. Porque es que pensad que ahora tengo huecos muy limitados ya que los efectos continuos no los puedo jugar aquí y aquí no puedo jugar cartas, ¿no? Él ha metido a Lobezno. Dos de mana, tres de poder. Si esta carta se destruye se añade a una ubicación al azar. Y la tercera de todas es Proyecto Pegasus que nos da cinco de energía a los dos por lo tanto ha acelerado muchísimo el juego y lo que yo tengo que decir aquí es cómo enfoco al nivel condición de victoria. Creo que lo idóneo sería jugar Blue Marvel que es un efecto continuo aquí a la derecha. Jugar Ant-Man que también es un efecto continuo aquí a la derecha. Tú no eres efecto continuo pero sí potenciar los efectos continuos. Y al señor Hawkeye. Entonces, al señor Hawkeye creo que lo vamos a jugar aquí para potenciar al máximo Spectrum. Y la señora Ángela que de por sí... Ah... ¿Esto qué hacía? El perro continúa los efectos al revelar si no se activa en esta ubicación. ¡Qué cabrón, tío! Ese maldito perro, tío. Vale. Estamos empatados aquí. Estoy ganando en la derecha. No se pueden jugar cartas a la izquierda. Es una situación complicada sinceramente porque ambos podemos jugar exactamente una carta y únicamente una carta para terminar y decidir si hay desempate aquí. Y yo ya voy ganando aquí. Por supuesto, no tengo mucho que hacer así que os voy a explicar rápidamente las cartas una vez más. Blue Marvel lo que hace es que tu otra carta tiene más uno de poder y Ant-Man si tengo tres cartas en total aquí más tres de poder. Bien. Pero él me tiene un poquito cogido por los huevos porque no me deja jugar cartas de al revelarse. Él aquí lógicamente me va a contrarrestar la fortaleza que tengo. ¿Y esto qué hace? Mueve tus cartas de mayor poder a esta ubicación. De hecho, él ha decidido huir por completo a la ubicación del centro y sencillamente quiere afrontar el duelo aquí. Tengo que... Tengo que jugar la chica ardilla, ¿no? Por un motivo muy sencillo. La chica ardilla me invoca un bicho aquí y un bicho aquí. Entonces, yo necesito tener tres unidades exactamente en esta localización de aquí. ¡Oh! Y esto también es buenísimo. ¡Oh! No había cabido eso. La chica ardilla me invoca una ardilla a la izquierda lo cual significa que gano una fila más. Esto es una locura porque él no puede acceder y yo sí. Entonces, estoy ganando centro y estoy ganando izquierda por defecto y aquí también puede ser que le acabe ganando. Onslaught continúa y duplica todos tus otros efectos continúes en esta ubicación. El perrete está aquí y esto tiene siete de poder y esto tiene cinco. Esto me desactiva al revelarse el perro por lo tanto quiero jugar esto sencillamente y esto duplica mis otros efectos continúes en esta ubicación. Por lo tanto va a duplicar el efecto de mis otras cartas tienen más uno de poder. Antman que tiene otros tres de poder por tener tres cartas que se va a poner más chetado todavía se va a poner un más seis y el propio señor de más siete de poder entonces estaríamos ganando izquierda posiblemente derecha si no lo cambia o sea centro si no lo cambia y entonces le voy a decir snap porque ya me ha dicho snap a mí entonces le acepto la apuesta vamos a ello último turno bueno de hecho sí, sí, sí que es último turno y los dos estamos snapeados entonces pues si gano me van a dar muchos muchos más puntos y de verdad que pinta muy muy bien final dos y la apuesta sube a ocho si no me equivoco ¿no? ¿él va a ganar el centro? Ah, no gana ni siquiera el centro la empata o sea que ya gano izquierda empato centro y gano derecha esto es una victoria por todo lo alto ah no, perdón él no me ha snapeado me ha quedado un cuatro el único que ha hecho snap es sido yo porque él ya se había jodido así que no quería apostar demasiado fuerte para perder más todavía ¿no? pues le valía con perder y ya está entendible pero muy bien pues eso, veis que la baraja muy sencillita acabo de ganar otras cuatro estrellas muy rapidita muy fácil de comprender en esos dos minutitos nos da tiempo a otra partida y el plan de juego presiona al principio coste uno coste uno coste dos dominamos las líneas que nos toquen y pasamos a lo siguiente en el turno cinco todas las cartas se tienen que jugar aquí vale ok y cara a la planificación eso que significa no gran cosa la verdad cuando tengo tantas cartas situacionales por ejemplo como decido que cartas juego tengo tres coste uno tengo nightcrawler antman y electra aquí voy a decidir jugar nightcrawler porque es la única carta que no tiene un efecto condicionado antman depende de tener otros tres bichos y electra es un removal de coste uno que nos va a permitir matar otras amenazas de su parte voy a jugar nightcrawler en el centro porque lo puedo mover con facilidad y ya tengo la segunda localización la segunda ubicación más o menos preparada y ahí de hecho se va a revelar coloca cinco rocas en cada mazo una putada la verdad el colocar cinco rocas en cada mazo es una putada para mí y para él porque como las barajas son de doce cartas cinco rocas hace que sea muy 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 probable que robemos tanta roca sobre la marcha y bueno pues eso que lo complica un poquito más voy a poner a antman aquí en el centro que sabemos que antman va a ser una condición de victoria cuantos más bichos tengamos y voy a colocar por ejemplo la roca a la derecha porque me cuesta uno de mana y así me lo voy quitando del coste de mana total y voy preparándome esa parte él está intentando enfocar ganar a la izquierda esta carta aquí está muy chetada por dos de mana son cinco de poder solo se contrarresta el efecto el efecto continuo menos tres de poder si tu ponente tiene cuatro cartas de aquí es poco realista para mí llegar a tirar cuatro cartas de aquí de momento creo destruye todas las cartas que se mueven en esta ubicación ¿cuándo? a que se muevan en esta ubicación hostia lo que sí puedo hacer es ponerle una piedra ¿no? y no puedo malgastar el efecto de Electra porque puede servir interesantemente como para eso entonces estamos perdiendo a izquierda ganando centro y empatado a derecha mi mano no da para mucho más él de hecho ha tirado también una piedra así que piedra versus piedra llanando un poquito el terreno y tenemos a Ángela Ángela sí que es muy top muy muy top esto le quitaría en el turno 5 todo se tendría que jugar ahí me interesa realmente intentar ganar por aquí es mucho más fácil de rellenar de lo que yo pensaba esto voy a poner Ángela y voy a poner Electra porque va a ser es jugar una carta extra para Ángela y entonces el próximo turno si me robo algo vuelvo a jugar una carta aquí en el turno 5 para cerrar un poquito el ciclo y entonces al final si tengo cuatro cartas aquí tengo tres de poder que me viene muy muy bien también y quizá le puedo hacer frente realmente y ya por último en turno 6 me vuelvo al centro para intentar priorizar la presión por ahí ahora mismo estoy ganando de poco pero de muy poco una piedra y lo peor es que tengo que jugar la piedra lo peor es que tengo que jugar la puta piedra pues tengo que jugar todas las cartas aquí esto me potencia Ángela por lo menos la cuarta carta significa que el Lizard este no es tan bueno y aquí se nos complica un poco el asunto porque si él juega otra carta útil aquí que la tiene que jugar tiene que jugar todas las cartas útiles aquí esto no sé cómo útil es sinceramente Ángela se pone en 5 6 4 yo voy ganando ahí que eso es una locura ahora mismo y tengo que decidir qué me será más rentable qué me será más rentable quizá lo suyo es ah claro no puedo mover esto a esta ubicación porque se destruirá qué putada tío la torre Fisk macho el efecto continuo de las cartas no es tan fuerte no sé nadie tiene efecto continuo quizá es intentar ganar aquí simplemente esto está empatado podría perderlo aquí no puedo hacer nada o sea que si él quiere ganar aquí es lo que hay y esto es prácticamente lo mismo ponerlo aquí que aquí porque no tiene ningún tipo de ventaja vale pues lo pongo aquí me imagínate y le doy snap para ver si cuela creo que no hay muchas diferencias real la verdad él se tiene que esforzar en ganar aquí y también tiene que tener el factor resolutivo para terminar ganando una de la otra de línea si no se daría el caso de que victoria victoria empate y se decidiría por total de poder entre todas las líneas cazar es una putada porque empata a la izquierda ¿no? ah no no empata a la izquierda él ha decidido ganar en el centro pero pide de izquierda y pierde de derecha por lo tanto ganamos nosotros en el duelo final y él ganando otra de tres filas muy justito porque ganamos de uno a la izquierda y aquí pues eso nos ha pegado una paliza pero obtenemos la recompensa y nos vamos a estar en chill otra victoria más a gustísimo nos acercamos a ese Hawkeye a la mejora visual pues nada otra partida dos minutitos de putísima madre es que entra demasiado bien el Marvel Snap chavales ahora imaginaos esto por la noche antes de dormir tiradillo en el móvil a gustísimo pero a gustísimo o sea esta noche yo creo que me voy a poner lo típico de nada me he hecho unas cuantas antes de dormir 30 minutos se me van a ir 100% es que los cabrones lo han hecho muy bien para tener unos viciados cuando hay que reconocerlo hay que reconocerlo primera ubicación nos da más 5 de energía este turno y bueno pues eso significa que tenemos 6 de energía total para jugar Onslaught por ejemplo que es una locura así que voy a empezar con este directamente y pues ya tenemos esos efectos continuos en esta ubicación mejorados si queramos garantizar ganar esta situación o sea esta localización 100% meteremos un Capitán América y ya tendremos muchísima presión y veremos como lo quiere cerrar él curiosamente el hecho de que esta ubicación exista hace que muchas de estas salidas sean mucho más explosivas él también empieza con Onslaught Smartarra porque estás copiando mi estrategia o que te pasa no tienes suficiente personalidad como para hacer tu propio movimiento el turno 5 todas las cartas tienen que jugar aquí voy a poner a este señor aquí no lo sé en realidad lo moveré en un futuro así que quizás simplemente lo pongo aquí de momento él ha puesto Antman esto es una barbaridad o sea el hecho de que tenga Antman aquí es una tremenda locura no se puede añadir ninguna carta durante los turnos 3, 4 y 5 vale o sea que jugamos centro e izquierda quiero jugar a Capitán América o quiero jugar a Ángela quiero jugar a Capitán América creo si no me equivoco simplemente por eficiencia y lo quiero jugar en el centro para garantizar que esta alfila la puedo ganar o al menos disputar que guapo está ese joc ahí chaval él está intentando potenciar por ahí no significa que yo tenga que darlo por perdido voy a jugar a Cazar aquí y como aquí ya tengo suficiente presión en un futuro lo que puedo hacer es que a Nightcrawler que lo puedo mover donde yo quisiera lo moveré en el momento clave aquí al lado de Cazar para tener una forma realista de hacerle frente pero claro en el turno 5 hay que jugar todas las cartas así o sí así que jugar Blue Marvel aquí por lo tanto aprovecho para meter un Cazar mientras tanto no tiene la mejor de las pintas sinceramente tampoco la peor aquí de hecho hay que jugar todo aquí así que este turno es súper fácil este turno solo se puede jugar aquí Blue Marvel y la fila de en medio creo que la gano sencillamente porque mis efectos de continuo son buenísimos a no ser que él también tenga un Blue Marvel o un buffo global Jessica Jones no creo que debiera ser un problema porque mis efectos de continuo me dan 28 de poder aquí si os fijáis entonces le vamos a meter un Snap ya nos consideramos que estamos en una situación bastante cómoda y voy a apretarlo un poquito aquí él no puede hacer nada esta es la gracia él no puede hacer nada aquí esta es muy fácil de ganar solo necesitaría él también puede mover aquí por cierto creo que no me renta jugar el coste 6 creo que me renta mucho más repartida amenaza ah claro pero no puedo hacerlo así ah sí que puedo no Electra para denegarle un poquito de amenaza aquí Pegasus sería 3 de poder 9 empate a la izquierda no sé si lo he hecho de la forma correcta aquí la verdad invocamos a Angela esto lo destruye uno hace posible destruir a Antman es impresionante esto esto nos invoca una ardilla a la ardilla de hecho tiene 4 claro o sea que ganamos en las 3 filas no buah buah de loco ah no nos ganamos en las 3 filas pero ganamos en las filas justas y necesarias perfecto bueno no exactamente como planificaba ya veis que pues eso sencillito pero dentro de esa pequeña magia para que sea fácil el juego tiene muchísimos detalles me gusta muchísimo es verdad me gusta mucho mucho el rollo mejoramos Blue Marvel nos cuesta 25 de estos lo mejoramos por supuesto le quitamos la ruptura de marco boom y mejora un poquito como además es una carta que vamos a usar mucho yo creo que es una inversión de puticia madre y de nuevo recompensa aún no hasta los 25 créditos que a nivel 112 siguiente le vamos a jugar una vez más vamos a echarnos una o dos partiditas más y ya concluiremos lo que es el gameplay del zoo vale vamos a ver tenemos cada carta en tu mano intercambia su poder y su coste me cago en mi muerto realmente no es tan importante pero bueno voy a jugar a la señora Dilla en el centro no sé si tiene algún tipo de importancia jugar en el centro o no porque va a invocar Dilla en todas las localizaciones pero ya la juego ahí Eric ¿qué tienes que contarme Eric? vamos a hacer la salsera chavales le voy a meter snap desde ya confío o sea yo creo que le voy a ganar snap plan tu turno tío te tengo donde quiero ahora tú decide de cómo quieres hacerlo hay que jugar este probablemente al final del turno 4 destruye todas las cartas del jugador que pierda que pierde esta ubicación oh o sea que si gano esta ubicación garantizo muchísimo poder por lo tanto voy a meter aquí a Nightcrawler por si acaso él decide disputarme esta zona de aquí él decide que de momento solo va a meter a Mr. Fantastic aquí y que no le preocupa mucho de por sí más 5 de energía este turno hostia de por sí también me está haciendo frente aunque no lo parezca por el hecho de que Mr. Fantastic suma 2 de poder aquí vale mía tengo que ver cómo encaro lo que es la partida en general necesito una amenaza poderosa en la izquierda también o es en la derecha quizá él no tiene nada en la derecha y no sé si me merece mal la pena partir de una situación de desventaja probablemente mejor derecha también queremos jugar a Cazar y por último probablemente jugamos también a Ant-Man para tener esta zona de aquí totalmente dominada y voy a poner a Ángela de la derecha ya os digo para poder progresar entonces el centro lo tenemos dominado que en el turno 4 es cuando se resolverá el centro y se destruirán todas las cartas que tengamos el jugador perdedor en esa ubicación quizá él se rinde por completo y sencillamente no le hace más caso cosa que me pareciera coherente y bien hecho por su parte de hecho fijaos que al final ha sumado poder aquí aquí pero bueno no pasa nada porque no nos ha costado tampoco muchísimos recursos y el centro ya está súper overkill ¿no? esto es una carta un poco pocha así que la voy a poner aquí y al Capitán América que sí que tiene fortaleza individual le pongo aquí porque así la carta que robe a la vuelta la puedo jugar a la derecha o puedo simplemente mover este aquí y jugar la carta de izquierda y entonces tengo repartida la amenaza recordad que tengo que ganar una de las dos filas que quedan ese es el requisito que falta él tiene aquí al señor Lizard que le va a dar mucho poder si no tengo cuatro esbirros ahí así que tengo que tener eso en cuenta también y actualmente tenemos empate de poder aquí ¿vale? empate de poder a la derecha un poquito de diferencia aquí ah no permite uno cinco y no tengo nada que hacer pues esto es un poco putada porque no tengo nada que hacer y mi carta de turno seis pues es buena porque le da buffo a los continuos pero claro no me aporta mucho en este preciso instante así que tengo que pasar espero que la ventaja que tenga actualmente me aporte lo suficiente que troleada poner el Capitán América ahí ¿no? por supuesto ahora sale Brumarvel una putada impresionante esto y creo que lo que más facilidad me va a dar para ganar esto sería Spectrum a la derecha porque también es una carta de cinco de poder de por sí sola y también no bufaría a Ángela y también se beneficia de Capitán América por lo tanto intentamos garantizar el centro que ya lo tenemos más o menos fuerte y la derecha que es el punto donde tenemos empate aquí tenemos una diferencia de cinco poder negativo así que no creo que debiéramos hacer mucho caso ganamos dos de tres filas como siempre que es una win en este juego él se centra en Onslaught a la izquierda centra todos los recursos en el mismo sitio no nos importa mucho ganamos las dos que nos toca ganar y victoria facilita una vez más con nuestra baraja maravillosa mejoramos también a Ángela ya no me quedan apenas recursos para mejorar cartas pero esta última no la vamos a llevar ruptura de marco vale, vale, vale fantástico y efectivamente nos suben a nivel 112 25 créditos los pillamos vamos a revisar si en el menú hemos completado alguna misión o algo no hemos completado nada por lo tanto simplemente continuamos es que es un vicio es que es una locura no he recordado hasta tan viciado recientemente a un juego de cartas para estrategia bueno, por supuesto desde que salió el TFT quiero decir añade una carta a la teoría de la mano de cada jugador vale dos de poder o sea, dos de energía uno de poder a revelarse la próxima carta que juegas tendrá más dos de poder voy a poner aquí a Hawkeye porque la siguiente carta la podríamos jugar en el centro como podríamos jugar en cualquier otro sitio simplemente voy a saludarle y una vez más le voy a tirar Snap a tope de confianza chavales Snap apostamos que vamos a ganar yo te gano tengo la sensación de que sí así que por qué no le intimidamos un poco ¿sabes? Hawkeye y Snap y al otro lado le dice WTF su barraja debe ser buenísima tío o sea, que se me viene encima macho juega un Nightcrawler el mejor coste 1 foralente en este momento se revelará el próximo turno más 5 de energía vale espero robarme un coste alto porque si no este turno va a ser una mierda perfecto más es que soy buenísimo Onslaught lo queremos jugar aquí esto potencia los efectos de continuos que tengamos en esta localización probablemente no tío probablemente lo queremos a la izquierda y jugamos Electra para destruirle el coste 1 alatorio entonces Onslaught aquí a la izquierda con esto le destruimos su coste 1 que le quitamos 2 de poder y también nos beneficiamos de todo el poder de aquí o sea que vamos ganando centro y vamos ganando izquierda y en función de la información que nos proporciona pues vamos a volver a adaptarnos y volvemos a intentar volver a a ganar todas las filas posibles vale el Capitán América lógicamente es molesto John Do me acaba de borrar a Cátaro o a Cátaro como se llame que putada se han invocado primero a la ardilla así que quizá no le matamos a Nightcrawler efectivamente le matamos una puta ardilla la izquierda está ganada de sobra donde está más problemático el asunto va a ser en el centro porque él tiene aquí a Capitán América creo que no me merece mucho la pena después de turno 3 destruyo todas las cartas aquí ah coño entonces esto está perfecto no le hacemos mucho caso a esto ¿no? Antman lo ponemos aquí aquí se van a destruir las cartas o sea que esto me viene fetén al revelarse la próxima carta que juegas tendré a matar tu poder tío no sé es la siguiente carta que juega en general ¿no? esto sí que va aquí porque es continuo supongo que esto tiene que ir aquí por descarte ¿no? cuando se terminen de quemar estas cartas aquí de todas maneras habrá un nuevo ciclo de poder por así decirlo o sea podremos empezar de cero la música es lo típico ¿no? o sea los primeros días os va a parecer súper maravillosa y os va a encantar y cuando lleváis uno que te va jugando pues de repente diréis hostia que coñazo es la clásica esa ya puedo jugar cartas aquí tranquilamente por cierto creo que voy a jugar Ángela y voy a intentar ganar si es que esta línea realmente la doy por perdida simplemente estaba invocando la mierda con efectos que no me interesasen mucho para no malgastar huecos útiles ¿sabéis? porque si esta línea ya la doy por perdida pues invoco las cosas estas como con efectos de prácticos para otros temas y ya está entonces ganamos aquí aquí Onslaught con Blue Marvel aquí a la izquierda sencillamente va a ser inalcanzable para él por mucho que tenga Ant-Man o lo que él quiera tener y entonces aquí me faltaría el cuarto hueco para aprovechar a Ant-Man y él sigue empeñado en el centro muy bueno para mí entonces lo que yo voy a hacer es voy a poner a la chica de ardilla y voy a poner esto también y entonces gano aquí puede ser que incluso gane aquí y quizá gano a la derecha también como mucho creo que me podría ganar en el centro que es un mejor Baza y nos quedamos sin cartas una vez más en la mano porque la baraja es que da muchísimo para eso efectivamente a la izquierda le metemos de 24 en el centro lógicamente perdemos como teníamos esperado pero a cambio de eso ganamos a la derecha también y le metemos un 2-1 que es lo único necesario para ganar en este videojuego victoria farmeamos un poquito más obtenemos recompensa nadie me ha aceptado los snaps así que hemos progresado un poquito menos nos dan esos punticos para mejorar a Blue Marvel y nada pues aquí tenéis un poquito de gameplay con una baraja muy sencilla y accesible antes de irnos por supuesto vamos a salir de la misión juega cartas de coste 6 una 50 de recompensica cerramos y nada muchísimas gracias por pasaros como siempre chavales espero que os estén volando el contenido de Marvel Snap le estaremos dando un poquito de caña próximamente a mí personalmente el juego me gusta mucho creo que tiene bastante futuro que paséis un maravilloso día noche, tarde o mañana segundo si hay ya sabéis que si ha molado el contenido podéis dejarme vuestro comentario like o suscripción y pues nada un placer teneros por aquí os recuerdo sencillamente que aparte de eso si por lo que sea queréis apoyarme de otra manera podéis seguirme en mi Instagram os lo dejaré abajo en la descripción el Instagram del canal a mí personalmente de cara a las marcas me ayudó muchísimo porque es la plataforma donde mejor se monetiza y donde más patrocinadores hay a vosotros solo os costaría un tímido clic echadme un cable ahí me dejáis el follow me hacéis muy muy feliz y por supuesto también os podéis enterar de lo que hace Snoody de lo que hace Baloo fuera de cámara de lo que hago yo en mi tiempo real cuando voy al gimnasio cuando estoy de viaje en algún evento lo que sea así que nada eso no os dejo no os doy más por saco muchas gracias por haberos pasado chavales chau chau